gracias por estar aquí bienvenidos a su canal cocinando felices hoy les voy a mostrar la receta de cómo hacer un estofado de carne de res o beef stew que se le llama en les vamos a utilizar una libra de carne de res 2 zanahorias grandes 3 papas pequeñas la mitad de una cebolla blanca 2 dientes de ajo 3 hojas de laurel orégano seco pimienta negra aceite sal al gusto y también tenemos aquí ya tres chiles que los estamos hidratando verdad bueno primero lo pusimos a hervir con un poquito de agua y esto es opcional si ustedes le quieren poner este chile está bien si no no se lo ponga porque el estofado pues no lleva esta clase de condimento pero queda muy delicioso a mi gusto yo se lo pongo y aquí tengo tres clases de chile tengo el chile de nuevo méxico tengo el chile pasilla y tengo el chile guajillo uno de cada uno así que bueno vamos a comenzar con nuestra receta también tenemos tres tomatillos verdes y tres jitomates estos son tomates roma lo primero que vamos a hacer es salpimentar la carne un poquito de sal pimienta la sal y la pimienta tú se la echas a gusto removerlo para que se compenetren bien los sabores y la vamos a dejar por ahí un momento para que se pueda marinar la voy a cubrir aquí he colocado los chiles ya les voy a colocar un poquito de agua que es el agua donde los cocide y vamos a pasar a licuarlos ahora vamos a colarlo bueno ya tenemos la salsa la reservamos también y tenemos aquí un recipiente ya caliente le vamos a agregar aceite más o menos unas dos cucharadas de aceite y aquí vamos a saltear los vegetales hasta que se suavice ya están estos vegetales ya están blanditos ya se suavizaron ahora lo voy a apartar del fuego y vamos a colocar la salsa que habíamos sacado de los chiles lo vamos a colocar otra vez en la licuadora y aquí vamos a colocar los vegetales que ya salteamos para licuarlos todos juntos bueno ya que lo hemos triturado ahora vamos a colocar en el mismo recipiente donde suavizamos los vegetales vamos a colocar un poquito más de aceite aquí coloque el ajo picado y ahora he colocado la carne y la vamos a sellar solamente en aceite con dos dientes de ajo que tengo ahí picado ya tenemos aquí como unos seis minutos pero entre más tiempo se deja amigos queda súper más deliciosa porque coge todo lo que es el sabor de el ajo ahora le vamos a agregar la salsa que hemos preparado ahora sí la vamos a sazonar y aquí le vamos a agregar las tres hojitas de laurel más pimienta orégano más o menos como media cucharadita de orégano que es orégano seco le vamos a agregar otro poquito más de sal le voy a bajar también la temperatura porque para sellar la carne lo hice a temperatura el número 7 de mi estufa más o menos medio alto así que ahorita le bajamos para que se quede cocinando aproximadamente unos 40 minutos bueno amigos vamos a revisar la carne ya tenemos 40 minutos que se está cocinando ahora ya en este momento le vamos a colocar las zanahorias y las papas así que vamos a colocarlo aquí en la carne y bueno vamos a dejarlo un tiempo más para que se ablande la papa y la zanahoria y serán unos 10-15 minutos vamos a cubrirlo y mira esto promete estar súper delicioso y bueno así ha quedado nuestro estofado de res después que se ablandó la carne y los vegetales si te gusta el vídeo regálame tu like si no te has suscrito te invito a que te suscribas es completamente gratis y te espero en mi próximo vídeo muchísimas gracias por ver el vídeo hasta la próxima bye bye chau 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 chau